Esta canción la canté cuando salí en el fin del 74, salí de mi pago directamente a Buenos Aires. Fue en muchos recuerdos, esta canción cantaba, la cantaba a mi mamá cuando yo salí de Guarín, Catamarca. Y la canté siempre para el Día de la Madre, y ahora la canto para todos ustedes, para todas las madres, y para la Madre del Mundo. Madre, prepara mis cosas, porque tengo que partir, a buscar nueva fortuna. Porque me cuesta salir, por eso Madre no olvide, de darme tu bendición. Pero el destino me lleva, y junto a él yo me voy. Qué triste es ver a una madre, cuando se pone a llorar, por ese hijo es que llora, que no debe volver jamás. Y mi ciudad, a lo lejos se ve, ay qué tristeza me da. Al saber que dejo todo, padre, novia y hogar. Pero el destino me lleva, pero el destino me lleva, y junto a él yo me voy. Qué triste es ver a una madre, cuando se pone a llorar, por ese hijo es que llora, que no debe volver jamás. Y mi ciudad, a lo lejos se ve, ay qué tristeza me da. Al saber que dejo todo, madre, novia y hogar. Pero el destino me lleva, pero el destino me lleva, y junto a él yo me voy. Qué triste es ver a una madre, cuando se pone a llorar, por ese hijo es que llora, que no debe volver jamás. ¡CLOCK! ¡Vamos!